Guau, en serio, guau, flipante, o sea, confirman que fue Gow, o sea, Smoke el que se quedó, el único, o sea, el último, ya que Onstein al final sí que era una ilusión de esta chica, o sea, de esta chica de Windeling, quiero decir. ¿Nos estamos acercando a cositas, al sol oscuro? ¿Puede que aquí nos cuenten cosillas tan long, no? Guau, 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 y esta caída de frames. Joder. Joder, macho, estos perros de mierda, lo que no sé dónde coño estoy, porque joder, me estoy perdiendo que te cagas. Guau, guau, guau. 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 Poco a poco Un atajo A ver, a dónde lleva esto Vale, vale, vale Mirad, eh, ¿os acordáis justo donde se acabó el anterior episodio? Pues se acabó, digamos Uy, qué susto, ahí delante No Mierda Sí, ahí delante fue Mierda, corre, llega la hoguera Que tenemos 50 mil almas Pues llegué aquí, maté a esos dos tíos que me vinieron juntos Pero me los cargé fácilmente Y pues, aquí estamos Mierda Vale, descansamos Hostia, que venía, ¿sabes? Y vale, no sé qué Bueno, ahí arriba no había nada Bueno, si os perdisteis esto Es que esto, esto fue buenísimo Que a la vez este Este, porque pone si muro ilusorio Pero claro, parece que sean todos muros Y me puse a pegar a todos Y realmente por el otro lado Justo llegas a A donde estaba el puente O sea que Por ahí llegas a donde estaba el puente Que hemos ido por la parte de abajo Se ve que era, pues Mira, para ir por ahí Ah no, pero espérate Fui por abajo Sí, vale, sí Realmente no había nada más No, falta por ahí llegar a otro sitio Onde está el atajo ese Y lo que voy a hacer es subir nivel Lo que voy a hacer es subir nivel Porque tenemos 50.000 almas Y esto Mansión lejana Tenemos dos caminos Vamos a ir Por Por aquí al lado Que es donde habéis visto Que se veían como tres tíos Que por ahí no fui Porque parecía vos Y por la cuesta esa Que hemos venido del atajo Pero claro Es todo tan extraño Alimentate en mi interior Venimos así Vida full A ver Ya realmente creo que vida No sé Ya casi no se nota Creo, vamos Pues Ah no, espérate Vamos a darle a la anciana A ver si nos da algo interesante El fragmento este De ceniza Que hemos conseguido antes La ceniza A ver Que tienes Esto Hay una tumba en Lorrick Que nunca recibe visitas Un lugar oscuro Donde descansan Los guerreros Descarregidos Solo a la reina de Lorrick Se le ocurrió Desear alguna suerte De esas pobres almas Bendición oculta Hmm ¿Quién coño es La reina de Lorrick? ¿Qué es lo que nos da? 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 No, no Esto ya lo hemos leído Pues Nada Ashen 1 A ver si Si podemos intentar ir a por otro boss más, o yo que sé Irithril del Palle Boreador A ver A ver, fija antes en estas estatuas Pues ahora que está el atajo este Pues yo no me quiero acercar ahí porque Allí hay una especie de Y vienen estos, es que Tienen mala pinta eso Vamos a ver que hay ahí Hostia, los perros esos, no nos había visto yo A ver Los perros sencillos son invisibles también Tócate los cojones Es que esto es precioso, eh Intenta izquierda Intenta izquierda Vale A ver Objeto delante Ah pues si, tenían razón Pero... No voy a ir por ahí Primero vamos a ver que hay aquí Hostia Hostia, si hombre Pero... Estoy congelado Voy más lento, perdí un azul Que me estás contando, en serio? Tío Joder Me están metiendo aquí de hostias Emboscada delante hostia Y que emboscada acá Me han metido estos cabrones, tío ¿Y esto? ¿Hace escaleras? Y ahora esto donde lleva, es que... Ah, vale, ya creo que sé donde lleva Alguna pared falsa o algo Para las escaleras esas que habían ahí, vamos Vamos a echar un vistazo A donde estaba el objeto ese Me imagino, vamos La mente a Titanita Para esto una escalera, tampoco lo veía muy necesario Para un objeto Nos estamos alejando Nos estamos alejando de esa catedral ¡Hostia! Nos estamos alejando de la catedral principal Y eso no me gusta tampoco Me recuerda mucho este diseño En Orlondo ¡Ah! Si ahí es donde estaban estos Nosotros Y se ve que esto es un boss Y me da que es el boss esta bailarina Eso es lo que me da Eso es lo que me da a mí Aún sigo flipado Por lo de Winnevere y todo esto, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Muérete tú también! ¡Ascua! ¿Esto que es un atajito ¡Ah! ¡El atajo! ¡Atajo desde! ¡Coño! Ahí está la hoguera Y este ser Me acuerdo que estaba aquí Y este señorcito No lo habéis visto vosotros No lo habéis visto vosotros Pero da mucho asco Vale, tenemos tres frascos Pero bueno, al menos Vale, al menos una hostia se la para Pero a la siguiente se la come Almadura de caballero El pontífice La gema de... Joder, el anillo se coge desde arriba Es que... Menos mal que tenemos eso Ilusión delante What? Anillo agarre mágico Por aquí no he venido yo Por aquí no he venido yo Por ahí es donde estábamos antes Y por aquí es aquello Lo que no entiendo son los... Señores estos que venían de aquí ¡Ay dios mío! ¡Qué nervios! Vamos a coger el anillo y... Vamos a ir a por el boss Que este boss Que este boss sí que creo que me va a costar Y va a ser un desafío Porque si... Si es la bailarina que es la que mostraron en la beta Va a ser un desafío bastante interesante Anillo... No puede ser A ver que nos cuentan Sobre soler Anillo del primogénito del sol Que heredó la luz de Winn Opina el señor El primogénito del sol fue antaño a un dios de la guerra Hasta que fue obligado de sus honores como castigo por su insensatez No es extraña que su nombre no aparezca en los análisis de la historia Hijo de puta El... Nuestro amigo Pues... El cabrón de Miyazaki se ve que hasta el final O sea, pasa de decir que... Que Soler era el primogénito de Winn Pero bueno Pero bueno Yo digo venga va que... Que lo diga ya alguna vez Que ya más o menos todos lo sabemos Pero... Como que diga que sí Que era ser... Aunque ya hay bastantes cosas que hice Como que el dios de la guerra Pues... Por aquí no? Si Ahora que tenemos ya... Oye pues hay que decir que ir a Thrill Ha estado bien Y realmente... No he muerto ninguna vez En ir a Thrill Guay Cuesta un poco al principio saber como me gusta encontrar estos tíos Pero bueno... Eso sí... Con hábil de fuerza... Lo veo... Ah pues no! Pontífice... Pues creía que... Pontífice... Ahora empieza lo bueno... Ahora empieza lo bueno... Eh... Me recuerda... Guau... A ver... A ver... A ver... A ver, a ver... Estas puertas se pueden abrir o algo... ¿Dónde está? Ah... Joder... Pero cómo ven esas hostias, tío... Realmente este es esquivar... ...laje de ahí, a ver... ...vaí... ...compan poco de agua, no, no thannate. Creculemente esto es esquivar, mira Wow, esa hostia por la espalda me la esperaba ¡No! What, what, ¿qué es eso? Ah, que le ha salido lo de la espalda, ¿no? ¿Qué, coño? ¿Qué, coño? ¿What? ¿Qué, coño? ¿Qué, cabrón? Se está esquivando Sí, hombre Pero aquí se han flipado un poco Hostia, hostia Vale, lo bueno es que sabes qué ataques va a hacer porque los copia ¡No! ¡Este boss! Hostia, hostia Hostia, hostia ¡Buah! ¡Pontí! ¡Pontífice Sullivan! ¡Joder! Es que no puedo ni escribir ya con el boli para apuntar la muerte esta Dios Dios mío Dios mío Pues, ¿qué decir de este boss? Que me parece una puta maravilla Pero ahora que viene este boss ya sí que convendría Mira, esto no lo podríamos quitar, entre comillas Esto está interesante El de vida A ver Aquí sí que ya hay que pensar un poco Contra este boss sí que hace falta ataques rápidos Así que por ahora voy a dejar esa espada A ver Potencia de ataque mientras el ataque persista Esto podría ser interesante A ver A ver A ver La destreza Milagros Potencia Potencia Ceden Más armas No Esa no es No sé Lo que sí que ya va siendo ahora Es Hostia Pero no tenemos armas Bueno, sí, tenemos estas Vamos un momento a A viajar Hombre, en caso de que no podamos vencer a este boss Podemos ir Hacia adelante No hay problema Yo, pero me gusta ya dar unos cuantos tries Porque Me gusta, me gusta Interesante Este Este es esteros Que a mí me gustan Vamos a ver si podemos mejorar ya este arma Y Si no Pues a buscar otro arma A ver Reforzar arma Ah, necesito armas Pero ya Al menos puedo A ver 10 mil Joder Y ahora 8 Pero ha mejorado bastante el daño Y alguna espadita normal Normal Para comprobar Teníamos por ahí La de Espadón de Aftor No, eso es un ultraspadón No La Claymore ¿Cuánto tiene esto? 172 73 Es como si ya no es mejor Tío Aquí está A ver Tengo Estos Para darte No Pues bueno Al menos Hemos mejorado eso un poquito Lo que sí que voy a hacer Es Tomar una de estas Para tener más vida Y las armas que me quedan Pues bueno Podemos usarlas Comprar objetos Por lo menos Tenemos Tres más Me gusta Me gusta Este Este pinta de puta madre Joder Pues antes Vamos a ir aquí Otra vez A luchar contra el boss A ver Si podemos hacer algo interesante Joder Vamos a por el boss A darle Traes Como No hace falta Podríamos Comprar armadura De Hubble Bueno Eso para el siguiente Trae Va Si morimos Y así aguantamos Un poco más Contra este Quiero Esto Vale ¿Esto pesa? No Tenemos Peso 62 Un 30% Es que esto pesa Que te cagas Es que son 15 También Esto es Magia A ver Si puedo Meterme Alguna cosilla Más Vale Estos son 3 Ya esto Ya ni de coña Ah pues si Pues mira Cuanto tenemos De peso Por cierto A ver Peso 38 Pues a lo mejor El anillo de Hubble Nos puede venir bien Por lo menos Para aguantar un poco Más contra este boss Pues este boss Es de los que me gustan A mi Que es de Rodar Rodar Y aguantar La primera parte Se puede esquivar Bastante La siguiente Ya La siguiente Ya es a full Vale Pero por qué No entiendo Por qué Esas Madre mía Pero A ver A ver Estamos tranquilos Vale Tranquilos No entiendo Lo que no, tío, porque la primera fase, digamos, al principio es como entra en un enrage ahí de la hostia Que es que no puedo parar Vale, ahí es cuando te mete todas esas hostias que dices Joder, la energía que tiene el cabrón este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué pedazo! ¡Boss! ¡Pues nada, chicos! ¡Un descanso!